Hola boxeadores y boxeadoras amantes de los videojuegos de contacto, deportes de pura lucha Bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal Y si, como veis en la descripción del vídeo, Javier Castillejo en Sport Boxing Club Pues estos cabrones nos lo han metido pero de una manera super random Primero de todo agradecer a Iván y a Manel Leiva que hayan estado conmigo retransmitiendo este evento Un evento que empezamos un poquito antes de la una de la mañana Donde hemos estado bastantes personas, estoy muy contento con el directo de ayer Gracias por las suscripciones ayer, por los follows y demás Y bueno, agradecerles como digo a Manel Leiva y a Iván el gran trabajo que han hecho Y posiblemente los veamos más a menudo en el canal comentando conmigo cositas Se vienen cosas nuevas al canal de Twitch y después lo iremos subiendo también aquí al canal de Youtube Así que si queréis ver la reacción completa tenéis en mi canal de Twitch todo el vídeo reacción Y os queda ahí, fue ayer a la una de la mañana, ya os digo, un poquito antes de la una de la mañana Y nada, os quedan por ahí las descripciones de... bueno, os quedan ahí los enlaces del Twitch De mi Discord, de mi canal secundario de Youtube, mi Instagram, mi Twitter y demás cositas Y partiendo de aquí lo que os venía diciendo, Javier Castillejo Javier Castillejo y alguna cosita más que os voy a decir ahora Pero ahí que tengo unos seguidores super... con superpoderes Porque es que el vídeo duró poquísimo, fueron dos minutos Estábamos analizando el vídeo, os voy dejando recortes por ahí Y de repente pasó la lista del Rockster, ¿vale? del Rockster Y fue muy rápido, ¿vale? Y al momento ya los seguidores ya me estaban poniendo Oye, Javier Castillejo, eh... Mickey Wars, en mi pesado, eh... Ya veréis Ojo, que sí que está Castillejo, hermano ¿Se llama así? ¿Francisco Javier? No, tío Sí, Francisco Javier Castillejo, ojo Ojo, ojo Nos han metido por aquí gente que no estaba en el... O sea, nos acaban de hacer aquí una... Una jugada cura... Sí, te lo juro, aquí no está En la página oficial... Pero aquí está, tío Sí, señor Está Castillejo, hermano Hostia, ¿y eso? Muy bien ¿Cómo se fijaron estos cracks, tío? O sea... Hostia, tío ¿Quién fue Capri? ¿Quién cojones fue, tío? Sí, el último vuelta Lo más raro es que sale Mickey War En semi pesado O sea, impresionante Pero ahí salió, vale Está filtrado Yo creo que va a ser Para el siguiente anuncio Que en teoría Va a ser ahora en junio Cuento con que en junio Salga el gameplay ya más completo Y... Un poquito más de boxeadores Y incluso puede caer la fecha Eso sería lo propio Respecto al... A lo que nos mostraron ayer Es lo que os venía diciendo del vídeo anterior Que si no lo habéis visto Os recomiendo ir a verlos El vídeo anterior a este Yo ya comentaba Que esto era más bien Para darse a conocer a nivel mundial No esperaba nada ya a nivel A ver, podíamos esperar Algo que nos soltaran ahí una bomba Pero... Era más bien que no Esto era para mostrar a todo el mundo A todo el mundo que juega a los videojuegos Que salía un juego de boxeo, vale No solo a la comunidad del boxeo Y además nos prometieron Que nos iban a regalar algo A la gente que llevamos tiempo pendiente de esto Y fue el tema de los cortes Impresionante Tenéis ahí mi reacción también Y el tema de... De los knockouts Las físicas de como caen Lo del bucal que ya lo habíamos visto En anteriores vídeos Pero bueno Esas físicas de como se caen los boxeadores Y demás Que os lo voy a poner por ahí O sea, me parece increíble, vale Si queréis, ya os digo Si queréis ver la reacción completa Ver el directo Porque no tiene desperdicio Y lo pasamos muy muy bien Y os aconsejo a todos Que vengáis por los directos Cabroncetes Porque lo pasamos muy bien Y no hay que pagar ni un céntimo ¿Vale? Que mucha gente me pregunta No En Twitch si no hay que pagar un céntimo Es solo si tú quieres Y nada Eso Nos filtraron eso Nos filtraron a Mickey War No Andre War ¿Vale? Pone Mickey War claramente Os lo voy a poner por ahí Y... Y sí Pone Andre War O sea, pone Mickey War Peso semi-pesado Yo creo que se han confundido Igual que ponen Nonito Donaire Dos veces Que esto puede ser Como bien digo en el directo Puede ser por tema de... Como el Fainai Que nos lo den en varias etapas De subida en el mismo peso Y eso se puede repetir Y además También dicen que metieron A Kelly Pabli Metieron alguno más por ahí Como decía Kelly Pabli ¿Qué más? A ver Lo estoy mirando aquí Porque lo puso Capri ¿Vale? O sea, fue Capri el que lo puso Puso a Kelly Pabli Bartlemi Kelly Pabli Bartlemi Castillejo Prescott Y alguno más Que salió por ahí ¿Vale? Además Lo que me llamó la atención Fue Javier Castillejo Con lo cual Chicos Nos puede caer un Jonfer Nos puede caer un Sandor Matín Nos puede caer un Polidía Nos puede caer un Kiko Martínez O sea, pueden venir Ciertas cositas curiosas Y ya os digo En resumen Lo que me enseñaron ayer No fue decepción Sí que nos quedamos un poco cho Porque a ver Estábamos emocionados Lo podéis ver en el directo Estábamos emocionados Porque realmente Habíamos muchas personas Que estábamos esperando A que dijeran algo más Pero bueno Nos sacaron un poquito ahí De gameplay Metido por ahí Nos metieron las físicas Y los cortes Que... Que va a estar muy bien A ver, lo de los cortes Es otra cosa que se viene ¿Vale? En Final Night 3 Ya nos pasaba Podíamos acabar peleas Por cortes En Final Night Champion Al principio Cuando se lo jugó También se podían parar Las peleas por corte En el round 4 También se podían parar Pero con las actualizaciones Que le hicieron al Champion Se dejaron de hacer Los cortes son... No se ven Son invisibles Porque tú le puedes pegar Con un bate de béisbol A un bostador de Final Night Que no va a sangrar ¿Vale? O sea Es increíble Y en este tema Se van a venir muchas cosas Como siempre digo El tema de Poner la rodilla en el suelo La adrenalina Además los cortes Va a ser un juego Muy complicado De... Y vas a tener muchos Frentes abiertos A la hora de tener una pelea Se te puede complicar Por diferentes puntos ¿Vale? Bien que sea muy escurridizo Escurridizo Bien que tú llegues Ya llegues con una lesión Y te golpeen Y te abran más la ceja Como pasó con la primera pelea De Julio César Chávez Y Óscar de la Hoya Que Julio César Chávez Llegó en óptimas condiciones Incluso Siempre lo dice Que en esa pelea Se sentió Se sentiría ganador Y hubiera ganado Si no llega a ser Porque venía golpeado Eso no fue culpa de Óscar de la Hoya Y ese corte Le hizo... Le pasó factura Pues aquí va a ser lo mismo Si tenemos un sparring duro Tenemos heridas Que no curamos bien Llegamos con una brecha Un poquito mal curada Nos la abren Nos puede complicar la pelea ¿Vale? O sea Se abre infinidad De posibilidades En este juego Y es lo que más me maravilla De este juego Y por lo que estoy más contento Bueno Marinete Estamos fuera de directo Pero muchísimas gracias Por ese follow ¿Vale? Y nada chicos Ya veis que esto sigue creciendo Seguimos creciendo Estoy súper contento Vamos a seguir trayendo contenido Y bueno Ponerme qué opináis En la caja de comentarios Javier Castillejo En Spursing Club Seguramente nos lo anuncien Porque ayer no lo decía yo Decía yo O será que les importa Tan poco Javier Castillejo Que nos lo meten De cualquier manera No va a ser el caso Yo creo que se va a actualizar Todos estos bolsadores Que os he dicho Seguramente lo actualicen En la siguiente En la siguiente conferencia Y decirme qué pensáis Si van a dar fecha en junio Si le acaban dando en julio Lo que está claro Que antes de que acabe el año Nos tienen que dar fecha De leerle a CES Y el juego Yo sigo pensando Que el juego Como tal Completo Con su modo historia Y demás Va a venir Para principios del 2020 O llegando A finales de O sea Perdón A principios de 2022 O acabando 2021 Y hablando de esto También hemos visto el menú Que os aconsejo Que veáis mi directo Porque estuvimos comentando Todo acerca del menú Opiniones de la gente Y bueno Si ven cositas Bueno y opinando Leiva y opinando Iván Muy importante Con su buen criterio Me gustó mucho Compartir eso con ellos Y nada chicos Eso Tenéis que dar Todos los enlaces Descripciones y demás Ahí abajo Y eso Agradecer a todos Los que estuvisteis Ayer en el directo Gracias por vuestras suscripciones Por vuestros follows Y gracias Manel Gracias Sergio Por la compañía Y por hacerme pasar Este momento tan grato Que hemos de seguir En esto Más adelante Y vamos a seguir Atrayendo cositas nuevas Al canal Pues nada Con esto me despido Fuerte abrazo Y nos vemos En el siguiente vídeo Guerreros y guerreras Chao chao